Así lucían este miércoles las calles de San Juan en Puerto Rico a cuenta de una manifestación contra el aumento del precio en la factura de la luz. Centenares de puertorriqueños se concentraron en el casco histórico del viejo San Juan para rechazar el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que precisamente implicaría una subida en el precio de este servicio. Los manifestantes sostienen que la deuda no ha sido auditada y que no la pagarán. A su vez le exigieron al gobierno que no apruebe ese plan de ajuste y que prescinda el contrato con la compañía Luma Energy, a cargo de la transmisión y distribución de la energía eléctrica en la isla. Esa alza de luz que es inhumana y está dentro de un país envejeciente. Por lo tanto, nuestros envejecientes enfermos no van a poder pagar esa alza de luz. La Junta de Supervisión Fiscal anunció que enmendará el plan de ajuste de la deuda de la corporación pública que asciende a 10.000 millones de dólares. La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico aseguró el domingo que haría todo lo posible para minimizar el impacto de cualquier plan de ajuste aprobado en las tarifas de energía eléctrica. El problema es que los costos de la electricidad ya son más altos en la isla que en Estados Unidos continental, lo que está asfixiando a la población.